Me gusta cantarle al viento Pa' que huelen mis cantares Y digo lo que yo siento Por ricoditos los lugares Y aquí mi porrique vive A la feria de las flores No hay cerro que se me impide Ni cuaco que se me atoré Ya bailan los caballos mi compachado Por Ocalisco, Durango y Zacatecas ¡Aquí que! En mi caballo retinto He venido de muy lejos Y traigo pistola encinto Y con ella doy consejo Cabeciré en la montaña He venido de las flores A ver una rosa valla Que el amor de mis amores ¡No! ¡Eso basta! ¡Ay, ye, ye! ¡Ay, ye, ye! Y juro que he de cortarla Aunque tenga jardinero Toda vez trasplastada En el huerto de mi casa Y si sale jardinero Pues a ver, a ver qué pasa ¡Ay, ye, ye! ¡Ay, ye! ¡Ay, ye! ¡Ay, ye! Gracias por ver el video